caídas en las bolsas europeas a media sesión de este lunes aunque las plazas del viejo continente reducen las pérdidas de primera hora y es que todas las bolsas han comenzado presionadas por esa nueva prueba con un misil en este caso una bomba de hidrógeno por parte de corea del norte que ha despertado todas las alarmas muchísima tensión geopolítica muchísima tensión internacional se ha incrementado incluso después de ese misil que sobrevoló el territorio de japón y que había también despertado muchísima inquietud esto dicen los expertos es ya el nivel máximo de tensión entre corea del norte y el resto de potencias mundiales sobre todo eeuu ante esta situación las plazas caen pero lo curioso es que esos recortes son limitados son contenidos incluso en las bolsas asiáticas no han sido superiores al 1% y aquí en europa como les decimos ahora mismo son del 0 4% de medias superiores en el caso del ibex 35 del 0 6% qué es lo que dicen los expertos pues que en realidad los inversores creen que la guerra con corea del norte está lejos piensan que se llegará a un acuerdo de otro tipo bien a un acuerdo diplomático o bien a un tipo de solución que tenga que ver ya lo ha dicho estados unidos componer vetos económicos a potencias que estén relacionadas con corea del norte el gran tapado de todo este asunto es china porque las relaciones entre estados unidos y china podrían empeorar debido a esta situación con corea del norte ya habrá que ver en que acaba todo esto en cualquier caso como les decimos las bolsas no caen como se esperaba que cayesen la situación con corea del norte no está provocando unos descensos fuertes y eso sí sí que suben activos refugio estamos viendo subidas en el oro de entorno al 0 8% y también estamos viendo subidas en el euro pero también la divisa está muy pendiente de lo que ocurra este jueves con la reunión de tipos del banco central europeo ahora mismo cotiza en zona de 1 19 no supera no llega a esa zona de 1 20 que como muy bien saben superó la semana pasada y es que también lo saben la cita con el banco central europeo de este jueves es la gran cita de esta semana vamos a ver qué es lo que ocurre se dice que va a ser una reunión de transición y que precisamente debido a la fortaleza del euro mario draghi va a posponer de momento el anuncio de una retirada de los estímulos señalan los expertos de link securities en su informe diario que la reunión importante la reunión en la que sí va a empezar a hablar de esa retirada de las medidas de estímulo será la de octubre en cuanto a los datos de la jornada hay que destacar ese paro de agosto en españa que ha aumentado en 46.400 personas y por lo demás no hay grandes referencias macro en un día ya lo saben que no contará con la referencia de wall street cerrado por el día del trabajador y y y y y y